El partido en marcha, ya la tiene Jairo Cantilla. Va la pelota para Ríos, saliendo con el Uchan. Va buscando la pelota corta por así Carriza. ¡O Larra! La presión era de Borja, el 21. Hay posición adelantada de García. Está todo anulado. No vale todo esto, no vale, no vale. Va sacando la pelota Jiménez. Ojo a los pelotazos desde fuera del área, porque esta es la ciudad famosa de... La pelota no dobla. ¡Lara que le pega al arco! ¡Se salva independiente ese que le meta! Él nos decía, ojo con los pelotazos desde fuera del área, porque la pelota alcanza una velocidad, no tiene tanta resistencia, se transforma lentamente en una pelota más chica, esto figurativamente, ¿no? Más veloz. Y sorprende, los arqueros tienen un tiempo y fijan la vista en un ritmo de la pelota. Aquí es totalmente, especialmente los que no juegan en la altura, totalmente distinto. Decía que esta es la ciudad famosa de la pelota no dobla. Ah, ¿te acuerdas que el lío, no? Sí. Seis minutos de juego. Va rechazando la pelota. Corozó. Ganaba Borja antes que Olarra. La regla con el caraballero. Le salió al arco. ¡Al arco! ¡Salvó Navarro Montoya! Le salió el arco a Lara. Mira, el mono con unos reflejos intactos evitó que sea gol del equipo ecuatoriano. Extraordinario lo de Navarro Montoya. Quedó golpeado. Porque es una pelota tan difícil, sí, quedó golpeado, está dentro del arco. La pelota le rebota a Lara. Le rebota y se va. Y lo que apuntamos, se va y se va con una velocidad increíble. El arquero tiene que hacer un esfuerzo tremendo, impresionante. Castillo, García, rebota en Castro, Jiménez. Ataque Independiente buscando el gol. Jiménez, García. La adelantó García y está García. ¡Tapó Corozo! Enorme chance para Independiente. Una gran chance para Independiente que hace rato que no pasa sobresaltos. Que se adelantó en el campo de juego. Que superó la presión del equipo ecuatoriano. Y que recién tuvo ese mano a mano. Impresionante, ahí está. Ahí va Ríos. La pelota será de Jesús. Y aquí está Fernández. Y Luchan se fue al ataque y no va a poder volver. Ahí está Fernández. Pelota para Asensio. Atención con Lara. Ahí está Fernández. Se viene el gol del Nacional. Para mí esto termina en gol. Al arco. ¡No va a romantulla! Salva al arco de Independiente. Dice este Borja. Ahí está Lara. Se lo va a... ¿Qué cubró? ¿Obsay? De Borja. Cuando pateó y después dio rebote el mono. No fue de Asensio. Bueno, no sé a quién se lo cobro. Pero hay tiro libre para Independiente. Era gol del Nacional. Pero una buena chance. El tema es que al equivocarse con una pelota en la mitad de la cancha. A la hora de tener que volver. Tanto Luchans como los volantes. De salida. Ríos y Jiménez dijeron no. Que se arreglen los otros. La está pidiendo Brand. En la medialuna Borja con Ordoñez. Se va cerrando Fernández. Ahí está Brand en el camino Ríos. La pelota para Quiroz. Atención. Ahí está picando la habilidad. Y se viene el gol de Asensio. Asensio se entra atrás. Ahí está. ¡Palo! Se lo pierde increíblemente Borja. Se salva de milagro Independiente. Que en cualquier momento puede seguir sufriendo. ¿Cuántas chances ha perdido este jugador Borja? ¿No? ¿Cuántas posibilidades? Y viene con él. Allí buscando la pelota. Quiroz. El cambio se hizo para Asensio. Le pica a Brand. Asensio. Asensio. Y de Asensio. Ahí está. Merece el gol Borja. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Nacional! Lo hizo Borja. A los 21 minutos. Todo se lo debe en Asensio. Uno para el Nacional. Cero para Independiente. Borja lo hizo. Asensio termina tocando. Borja recibe. Levanta con zurda sobre la salida de Navarro Montoya. Y pone el partido uno a cero. Lo buscó especialmente con mucha tozudez. En el segundo tiempo. Y ahora logra el objetivo que es ganarle a Independiente. Que insistimos. Jugaba en el sector de la cancha que podía. Porque ya debe costarle mucho recorrer el largo terreno de la Atahualpa. Ahora, no hay un error de caballero en esto. Si ves que viene apilando gente. Te pueden pasar dos cosas. El pase que metió Asensio. Pegar al arco. Pegar el paso adelante. La pelota mal puesta. La saca Luchanz. ¡Mansua! Carrizo Manso. Acorriendo Cajiano. Se tiró. Falta de Castro. Me parece que lo tocó. ¿Sí? Entonces tiene que expulsar. Por doble amarilla. Si falta. Claro. Lógico. Expulsado Castro. Afuera. Mita a la área. Que salga lo que salga. Lozada. Así va Lozada con el centro. Pelota pasada para Jairo. La saca de Jesús al lateral le corresponde a Independiente. Segundos finales. Diez segundos cuando el árbitro de Sousa. Marca el final del partido. Quedaban diez segundos. Por lo menos en el cronómetro. Señores. Ha terminado el partido. Aquí en Quita. Ha ganado el Nacional.